Damos la bienvenida a nuestro invitado Asunción Ramos, alcalde de San Lorenzo, y vamos a hablar sobre estos acuerdos, sé que se llegó, ustedes recuerden que hoy el puente de San Martín estaba bloqueado, bueno, se llegó a algunos acuerdos con el tema del desayuno escolar. Vamos a darle la bienvenida, vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, doña Liliana, Rodrigo, muchísimas gracias por la entrevista, a Gonzalo Cordial, a través de su medio, a la gente del departamento, y a la gente de nuestra provincia, que es el municipio de San Lorenzo. Bueno, un gusto Asunción, y nos encanta San Lorenzo, ya sabes. Pero bueno, a ver, en este caso te consultamos sobre el tema de los bloqueos de esta mañana, ya has visto, la gente reclamaba, decían que se ha bajado la asignación presupuestaria al desayuno escolar. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo es de esto? ¿Qué has hablado con la gente? ¿En qué has quedado? Porque ya hay algunos acuerdos, entiendo. Bueno, no, esto, yo lamento el bloqueo que hayan tomado la decisión, sin antes escucharnos. Ellos el viernes mandaron una nota, y bueno, esa nota fue respondida, para aclarar a la población, fue respondida en el sentido de que sí le vamos a recibir hoy día lunes a las 8 de la mañana para sostener este diálogo en base al desayuno escolar. Bueno, la Junta de Escolares, donde en realidad, conforme con lo que han dictado, han tomado las calles, pero tal vez tengan su derecho, pero prueba de ello, tenemos la capacidad de dar soluciones a los problemas, y bueno, decirles que ha sido una mala información ante la opinión pública, hay mil disculpas por el hecho de que hemos conflictado el tema del transporte, la economía también de nuestro municipio, mil disculpas a esta gente, pero nosotros siempre estamos predispuestos al diálogo, sin embargo, nos dejamos chocados con este sorprendido bloqueo, que en realidad no estaba previsto para hoy día. Hemos llamado al diálogo a las 8 de la mañana, pero ellos resultan que se van al bloqueo, entonces. Y prueba de ello, lo hemos solucionado en menos de tres horas, porque también han argumentado algunos otros puntos, porque en caso contrario, si hubiera sido solo el punto de desayuno escolar, en media hora los resolvíamos el problema. O sea, me parece que tiene lógica lo que dice esa asunción. A lo mejor todo el mundo ganaba, si es que en vez de ir directamente al bloqueo, se iban a la alcaldía a la reunión. A veces también los sectores son medio impacientes, ¿no es cierto? Y ahí ocurre lo que tú dices, esta mañana ha habido un bloqueo, que por lo que se ve mucha lógica no tenía, ¿no es cierto? Porque evidentemente al ratito se ha solucionado. Bueno, me imagino que van a seguir trabajando ahora, Asunción. No, claro que sí, vamos a seguir trabajando, siempre estamos predispuestos, más bien a través de tu medio, que llegamos a mucha gente, quiero pedirles que primero es el diálogo, ¿no? Después de agotar el diálogo podemos ir a la marcha, a los bloqueos, porque en este país hay democracia y por lo tanto respetamos la decisión de cada organización, pero hoy no la comparto, o sea, por el hecho de que ya la zona estaba prevista para las ocho de la mañana y hemos contestado a la nota que ellos nos han mandado y por lo tanto, bueno, ya está, ya está, ni modo, pero le hemos dado solución y bueno, para tranquilidad de todos los padres, familia, nosotros nunca hemos dicho que vamos a quitar el desayuno escolar, sin embargo hemos garantizado más bien un poco más de recursos a comparación del 2020, del 2021, y que del 2021 hemos tenido la capacidad también de cancelar el desayuno escolar, lo hemos cancelado en totalidad y no debemos ni un boliviano del desayuno escolar, entonces estamos empezando la clase 2022, claro que estamos empezando, pero nunca, Rodrigo y doña Liliana, nunca se dio el desayuno escolar adelantado, o sea, recién estamos cuatro días creo que pasando clases y esperemos que sea frecuente para que también ya lo vayamos desembolsando los recursos, entonces, yo no sé por qué ahora quieren que les demos el desayuno escolar adelantado, y sin embargo, es más, a comparación de los 11 municipios, nosotros somos los que más recursos damos en la alimentación complementaria en el desayuno escolar, o sea, tenemos menos recursos, pero destinamos más a la educación porque es prioridad, tal vez, es prioridad para nosotros y por eso en un momento hemos dicho que vamos a quitar el desayuno escolar, esa mala información que manejan algunas autoridades, bueno, tendrán sus motivos porque nos quieren hacerse daño, pero hemos solucionado en más de media hora y hemos tenido la solución en la mano, así que, sino que allá también se han argumentado otros puntos que no eran el tema, ¿no? Bueno, una última preguntita, alcalde, muy cortito, por favor, ¿en qué ha quedado el tema de la negociación de la ley del 1%? Bueno, eso está ahí en tratativa, si bien nosotras hemos hecho una propuesta, esa propuesta lo tienen ahí, y bueno, ojalá en el transcurso de estas próximas semanas nos sentemos para poder seguir avanzando en ese tema y también pasarla a la asamblea, porque en realidad, ¿quién va a aprobar la nueva propuesta de ley que hemos presentado, que está en vigencia, es la asamblea del departamento de Tarija, entonces, pero que todavía no se lo ha pasado, ¿no? Entonces, tengo entendido que esta semana nos vamos a reunir, ojalá nos podamos reunir para resolver este tema del 1% que es en beneficio de los municipios también, ¿no? Gracias a todos. Gracias, alcalde.